enterrado en vida traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo octavo una invasión una tarde de diciembre se hallaban juntos brian y alicia en el comedor de su casa alicia iba a preparar el té el bordado mantel estaba extendido diagonalmente sobre la mesa pues alicia había visto dispuestos así los manteles en las mesas modernas para el té en los salones modernos de waring el dulce de fresa ocupaba el punto norte del compás la mermelada el antártico y hojaldres y bizcochos el occidente y oriente respectivamente el pan y la manteca ocupaban como era debido el centro del universo servicio de plata hornaba la mesa y dos teteras pues alicia no permitía nunca que el té aunque fuera de china permaneciese más de cinco minutos en infusión más la jarra del agua con su tapadera de balanza automática patentada ocupaban una bandeja fuera del mantel un poco más lejos pero también sobre la mesa la vasija donde hervía el agua gemía sobre una lamparita de alcohol alicia estaba cortando rebanaditas de pan para las tostadas el fuego en la chimenea estaba al rojo apropiado para el tueste y el largo tenedor de tostar al alcance de la mano conforme avanzaba el invierno los tés de alicia eran más elegantes más lujosos más ceremoniosos y para evitarse la molestia y el peligro de ir a la cocina cruzando un frío pasillo había arreglado las cosas de modo que todo podía prepararse y efectuarse con comodidad y limpieza en el mismo comedor ryan estaba haciendo cigarrillos muchos cigarrillos y los iba colocando en orden conforme terminaba de hacerlos en la repisa de la chimenea pareja feliz y apacible pareja que a juzgar por la riqueza del servicio del té no se hallaba en necesidad inmediata de dinero habían transcurrido dos años desde la catástrofe de la compañía cojún y dicha compañía no se había repuesto desde entonces a pesar de ello la pareja había encontrado con regularidad los fondos necesarios para el sostenimiento de la casa la manera de procurarse estos fondos alcanzó enseguida gran importancia en la vida y conducta de Brian y de alicia pero llegó un momento en que les ocurrió un caso asombroso verdaderamente extraordinario cualquiera creería que en la vida de Brian Farr por lo menos había acontecido ya todo lo más estupendo que podía imaginarse y sin embargo lo sucedido hasta entonces podía suponerse tan trivial y ordinario como el estar empleado en poner sobre escritos en comparación con el nuevo acontecimiento este comenzó la tarde a que se viene haciendo referencia en el instante en que alicia pinchaba con el largo tenedor una rebanada de pan para disponerse a tostarla en aquel momento sonó un aldabonazo en la puerta de la calle un aldabonazo formidable y retumbante el aldabonazo del destino acaso pero del destino disfrazado de carbonero pues de tal parecía el aldabonazo alicia acudió a responder a la llamada siempre era ella la que acudía Brian nunca ella le protegía contra todo contacto brusco e inesperado exactamente como acostumbraba hacer su difunto ayuda de cámara no estaba encendido el gas en el vestíbulo y como la obscuridad del anochecer se había echado encima se detuvo a encenderlo después abrió la puerta y distinguió en la penumbra de pie a dos pasos del umbral una mujer baja y delgada de mediana edad vestida pobremente aunque con cierta limpieza parecía imposible que un ser tan delicado e insignificante hubiese hecho tanto ruido en la puerta es esta la casa de mister enrique leek preguntó la visitante en tono lleno de aspereza y enojo si dijo alicia aunque no era exactamente la verdad la casa era más bien suya que de su marido exclamó la desconocida lanzando una mirada tras de sí y entrando enseguida en el vestíbulo muy nerviosa y sin previa invitación en el mismo momento tres figuras de varón surgieron del jardinillo delantero de la casa y corriendo a reunirse con la mujer penetraron tras ella en el vestíbulo empujando materialmente a alicia y respirando anhelosamente uno de los del trío era un hombre fuerte de rostro abultado manos grandes gesto amenazador y como de unos 30 años de edad probablemente había sido el del aldabonazo y los otros dos eran curas con los atributos físicos propios de su condición es decir la vestimenta ascética correspondiente la cara cuidadosamente afeitada y la mirada cautelosa el vestíbulo parecía entonces la antecámara de una asamblea de mayo y como alicia no lo había visto nunca poblado de tal modo lanzó una exclamación de sorpresa muy natural si dijo uno de los curas en tono fiero puede usted decir dios mío pero nosotros estábamos resueltos a entrar y hemos entrado juan cierra la puerta madre no se ponga usted en medio juan el hombre fuerte de gesto amenazador cerró la puerta ¿dónde está Mr. Enrique Lick? preguntó el otro cura Brian cuya curiosidad había sido excitada por los ruidos anormales del vestíbulo estaba en aquel momento atisbando por una rendija de la puerta del comedor la mujer intrusa se percató de ello y empujando aquella puerta concluyó de abrirla encontrándose de frente con Brian al cabo de unos segundos de inspeccionar le exclamó enrique tú eres enrique al cabo de treinta años quién había de pensarlo Brian no sabía lo que pasaba yo soy su mujer señora continuó la interesada dirigiéndose en mal tono a alicia siento mucho decírselo a usted pero soy su mujer yo soy la legítima señora de Enrique Lick y estos son mis hijos que vienen conmigo para que se me haga justicia alicia se repuso en seguida del estupor que le había producido su asombro del primer momento era una mujer que no se desconcertaba fácilmente por las debilidades de la naturaleza humana había oído hablar con frecuencia de bigamia y que su marido resultase ser un bígamo no le hizo perder el conocimiento inmediatamente comenzó a encontrar excusas para el proceder de su enrique así que inspeccionó a la verdadera señora de Lick se dijo alicia a sí misma que la tal mrs. Lick tenía ciertamente el temperamento que produce bigamos comprendió cómo una persona puede caer en la bigamia y al cabo de treinta años nunca consideró la bigamia como un verdadero crimen y no se le ocurrió en modo alguno echar a correr avergonzada por no estar legalmente unida a Brian no debe decirse en favor de alicia que tomaba invariablemente las cosas tales como eran creo que es mejor que todos ustedes pasen y tomen asiento con toda tranquilidad oh es usted muy amable dijo la madre de los curas con ingenuidad los curas iban decidido a todo menos a sentarse con tranquilidad pero tuvieron que hacerlo así alicia hizo que tomaran asiento en el sofá uno al lado del otro el hermano formidable de más edad y que no decía una palabra se sentó en una silla entre el aparador y la puerta la madre ocupó otra silla junto a la mesa Brian se desplomó en su butaca junto a la chimenea solamente alicia quedó en pie y no manifestó nerviosidad alguna excepto en el modo de maniobrar con el tenedor de tostar el pan que aún conservaba en la mano la situación era muy crítica desgraciadamente las gentes vulgares están tan poco acostumbradas a las situaciones críticas que cuando éstas sobrevienen aquellas se sienten incapaces de obrar a la altura de las circunstancias una persona que estuviera mirando por la ventana del comedor de alicia y no tuviese noticias de nada de lo acontecido podría suponer que se trataba de un té dado por el ama de casa al cual habían llegado temprano los invitados y que ninguno de los presentes era diestro en el arte de iniciar y mantener una conversación por insignificante que fuese sin embargo se veía que los curas trataban de ir a lo suyo vamos madre insinuó uno de ellos la madre como si le hubieran tocado un resorte se soltó a hablar del siguiente modo me casé con él señora hace treinta años justos y cuatro meses después de haber nacido mi hijo el mayor que es aquel juan señalando al sentado cerca de la puerta mi marido se marchó de la casa y me dejó siento mucho decirlo sí lo siento mucho pero así fue y nunca le dije una palabra que le diera motivo para ello ocho meses después nacieron mis dos gemelos enriquillo y mateo apuntando al sofá a enriquillo le puse ese nombre porque me creí que se parecía a su padre y para demostrar además que no le tenía mala voluntad esperando siempre que volviese y así me quedé con mis hijitos no recibí nunca la menor explicación pasado algún tiempo cuando juanito tenía cerca de cinco años me dieron noticias de mi marido pero estaba en el continente y yo no podía pasar el canal y andar rodando por el mundo con mis tres pequeños además si hubiera ido y me encuentra no quiero pensar porque siento decirlo señora pero muchas veces me ha pegado sí me ha pegado otra vez me dio un mordisco y yo nunca le falté ni de palabra siquiera era mi marido bueno o malo y le perdonaba y sigo perdonándole olvida y perdona es lo que yo me digo últimamente hemos sabido de él por la circunstancia de ser mateo segundo vicario en san pablo y encargado de la sala de la misión el hombre que le trae a usted la leche fue el que le dijo a mateo que tenía un parroquiano del mismo apellido luego como usted sabe unas cosas traen otras y aquí estamos yo no he visto a esta señora en mi vida dijo priam con gran excitación tengo la absoluta seguridad de que nunca me he casado con ella yo no me he casado con nadie más que contigo alicia entonces cómo explica usted esto señor mío exclamó mateo uno de los gemelos poniéndose en pie y sacando del bolsillo un papel azul que entregó a alicia diciendo haga el favor de mostrar eso a mi padre alicia inspeccionó el documento era un certificado del matrimonio de enrique leek la callo con sara featherstone y landera ante la oficina del registro civil de paddington lo examinó también era una de las fechorías de leek ya no le sorprendía ninguna revelación acerca del pasado de enrique leek no le quedaba a priam otra cosa que hacer sino negar su identidad y persistir en su negativa era completamente inútil decir a aquella mujer que era la viuda de un señor que yacía en la abadía de westminster yo no sé nada de eso exclamó priam con firmeza devolviendo el documento supongo que no negará usted que su nombre es enrique leek dijo el otro cura levantándose también de su asiento y quedando en pie delante de su hermano yo lo niego todo insistió priam con la misma firmeza que antes pero qué explicación podría dar si no había logrado convencer a alicia de que él no era enrique leek cómo iba a convencer a sus visitantes supongo señora continuó diciendo el cura que había hablado últimamente o sea el llamado enrique dirigiéndose a alicia en tono solemne como si hablase a una numerosa congregación que de todos modos usted y mi padre viven juntos con los nombres de señor y señora del alicia se limitó a alzar las cejas priam contestó con impaciencia todo es una equivocación en seguida tuvo una luminosa inspiración y añadió como si no hubiera nada más que un enrique leek en el mundo de veras reconoce usted a mi marido preguntó alicia su marido señora protestó mateo ofendido no puedo decir que lo reconozco como era dijo la auténtica mrs leek lo mismo que él no me reconoce a mí después de treinta años la última vez que le vi tendría de veintidós á veintitres años pero es el mismo tipo de hombre y con los mismos ojos vea usted los ojos de mi hijo enrique además hemos sabido que había entrado al servicio de un míster priam farr pintor ó cosa así que ha sido enterrado en la abadía de wensminster y todo el mundo en padney sabe que este caballero murmuró mateo con enojo que este leek había sido ayuda de cámara de míster priam farr esto se oye por todas partes y supongo dijo el cura enrique que no negará usted lo difícil que es que priam farr tuviera dos lacayos llamados enrique leek cogido por este argumento socrático priam guardó silencio acariciando con las rodillas su asiento y clavando la vista en el fuego de la chimenea alicia se acercó al aparador donde guardaba su mejor vajilla de china y tomó tres tazas y sus platillos correspondientes después cogió la tetera y puso en ella siete cucharadas de té creo que lo mejor dijo con tranquilidad es que hagan ustedes el favor de tomar una taza de té es usted muy amable estoy segura murmuró la vieja eh madre no se entregue usted así madre exclamaron á un tiempo los dos curas no recuerdas enrique dijo ella sollozando y dirigiéndose a priam que me dijiste que por nada en el mundo te casarías por la iglesia no te acuerdas que cedí en esto como en todo y acepté el matrimonio civil solamente no te acuerdas que no permitiste que el pobre juanito fuese bautizado bueno bueno supongo que habrás cambiado de opinión pero es extraño bien extraño que dos de tus hijos y precisamente los dos que no has visto hasta hoy hayan manifestado vocación de seguir la carrera de la iglesia y gracias á juanito que está ahí han podido conseguirlo si fuera a contar todas las luchas todas las penalidades porque hemos pasado no me creerías han sido escribientes en una oficina y de escribientes seguirían si no hubiera sido por juanito juanito ha ganado siempre dinero con su trabajo de ingeniería mateo es ahora segundo vicario de san pablo y tiene cincuenta libras al año y enrique alcanzará también un vicariato en bermondsey así se lo han prometido y todo gracias á juanito la pobre mujer al terminar lloraba a lágrima viva juanito sentado junto a la puerta del comedor y que hasta entonces no había hecho más que dar el aldabonazo continuó sin intervenir en la conversación brian farr iracundo ofendido y sin que el relato de la mujer de leek le conmoviera lo más mínimo se encogió de hombros el único deseo que le animaba era el de volar y perder de vista a la viuda y a la progenie de su difunto servidor pero no podía escapar el hercúleo juan estaba muy cerca de la puerta limitóse pues a encogerse de hombros por segunda vez sí dijo entonces mateo puede usted encogerse de hombros pero no puede suprimirnos aquí estamos y no puede usted quitarnos la razón usted es nuestro padre debemos guardarle algún respeto sin embargo cómo puede usted contar con nuestro respeto cuando se ha hecho usted acreedor de él cuando maltrataba á nuestra pobre madre cuando la abandonó con la mayor crueldad para que luchara con el mundo le ha merecido á usted abandonando á sus hijos así á los nacidos como á los que estaban por nacer es usted un bígamo un engañador de mujeres dios sabe quiere usted hacer el favor de tostar este pan dijo alicia interrumpiendo el apasionado discurso del segundo vicario al mismo tiempo que ponía en manos de éste el tenedor clavado en una rebanada y en seguida añadió mientras tanto hago yo el té procedimiento nuevo para detener un caballo salvaje de las pampas corriendo á todo galope pero tuvo buen éxito mateo cesó pues en su perorata y mientras sostenía con el largo tenedor la rebanada de pan cerca del fuego lanzaba sobre priam furiosas miradas para significarle su legítimo enojo y otros sentimientos ponga cuidado no lo queme dijo alicia con afabilidad mejor será que se siente usted en este taburete después vertió agua hirviendo sobre el té en la tetera tapó ésta y miró el reloj para apreciar el momento exacto en que comenzaba la infusión por supuesto exclamó entonces enrique el hermano gemelo de mateo no necesito decir señora que merece usted nuestra simpatía usted está en se refiere usted á mí preguntó alicia a todo esto podía oírse á priam repetir obstinadamente á media voz yo no he visto á esa mujer en toda mi vida yo no he visto nunca á esa mujer y el cura enrique resuelto a no ser cortado ni desviado de su discurso contestó a alicia diciendo si señora a usted me dirijo y hablo en nombre de todos nosotros tiene usted nuestras simpatías usted no conocería el carácter ni condiciones del hombre con quien se casó o por mejor decir con quien celebró la ceremonia del matrimonio sin embargo nosotros hemos sabido mediante nuestras investigaciones que trabó usted conocimiento con él por medio de una agencia matrimonial y cuando una persona hace las cosas de ese modo tiene que correr todas las eventualidades consiguientes su posición es muy delicada pero no creo que me extralimito al decir que usted misma se la ha creado en mi labor religiosa he encontrado muchos tristes ejemplos del resultado del relajamiento de los principios de moralidad pero estaba muy lejos de imaginarme que iba a hallar en mi propia familia el más triste y lamentable de todos su descubrimiento ha sido para nosotros un golpe tan grande como para usted nosotros hemos sufrido mi madre ha sufrido y ahora me temo que le llegue a usted el turno de sufrir usted no es la esposa de ese hombre nada hay que pueda hacerla su legítima esposa sin embargo está usted viviendo con él bajo el mismo techo y en circunstancias vamos sin compañía autorizada que la proteja me cuesta trabajo definir su situación en palabras lisas y llanas no sería tampoco muy propio en mí hacerlo así pero en realidad difícilmente podría encontrarse una señora en posición más falsa y me temo que no haya otro modo de decirlo de abierta inmoralidad y para que usted se coloque ante la sociedad en situación decorosa no le queda más que un camino hablo en nombre de toda mi familia y yo azúcar preguntó alicia a la madre de los curas sí si hace usted el favor un terrón o dos dos si usted gusta enrique que había tenido que callarse por unos momentos trató de reanudar su peroración hablando en nombre de mi familia tiene usted la bondad de pasar esa taza a su madre le insinuó alicia alargándole una llena ya de té enrique se vio obligado a ejecutar lo que se le pedía pero excitado por la fiebre de la elocuencia vertió la taza antes de ponerla en manos de su madre enrique exclamó la buena mujer siempre fuiste tan torpe y con un mantel tan limpio por dios no se preocupen por ello hagan el favor dijo alicia y después dirigiéndose á priam añadió querido mío corre á la cocina y tráeme algo con que enjugar esto colgando detrás de la puerta tú verás priam al oír esto saltó de su asiento con pasmosa celeridad y como el caso no admitía dilación el guardián de la puerta del comedor no tuvo más remedio que dejarle pasar pocos momentos después se oyó que la puerta de la calle se cerraba con estrépito priam en efecto no volvió y alicia tuvo que enjugar el líquido vertido y limpiar la mesa con una servilleta que cogió del aparador sección número veintinueve de enterrado en vida por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo octavo la retirada la familia del difunto enrique lic con una taza en la mano cada individuo encontró cierta dificultad para mantener la entrevista en el tono iniciado por mateo y por enrique la madre dio rienda suelta a sus lágrimas al par que engullía pan y manteca mermelada y tostadas listadas como la piel de la cebra juan tomaba todo lo que alicia le ofrecía pero guardando siempre un sombrío silencio al fin después de una larga pausa mateo se levantó del taburete donde estaba sentado y preguntó pero piensa volver quién inquirió alicia mateo calló un momento y después dijo con firmeza y con marcada intención mi padre alicia se sonrió y con la mayor naturalidad dijo supongo que no me temo que se haya escapado es un hombre muy especial me ha sido absolutamente imposible hacer carrera de él no hay más camino que dejarle tiene algunas condiciones buenas ahora que no está presente voy a hablar con franqueza cuando mrs leake pues supongo que con este nombre fué conocida su madre hablaba acerca de su crueldad para con ella la comprendía perfectamente lejos de mí decir una palabra contra él siempre ha sido muy bueno para mí pero otra taza mister juan juan se acercó a la mesa sin decir una palabra y con la taza en la mano no querrá usted decir señora que él insinuó mrs leake haciendo con la mano señal de golpear alicia asintió con la cabeza la madre volvió a llorar y dijo cuando juan cuando juan tenía escasamente cinco semanas me retorció el brazo me tenía sin dinero una vez me encerró en el sótano y una mañana estando planchando me quitó la plancha caliente de la mano y no siga usted no siga usted gritó alicia gritó todo eso sé todo lo que pueda usted decirme lo sé porque he pasado por ello no querrá usted decir que la amenazó con la plancha caliente si sólo hubiera sido amenazar exclamó alicia con tono de mártir entonces no ha cambiado nada en todos estos años manifestó sollozando la madre de los eclesiásticos y si ha cambiado ha sido para empeorar dijo alicia y volviéndose hacia los mellizos añadió qué iba yo a decirles a ustedes cómo iba a saber y al mismo tiempo nadie nadie puede ser mejor que él algunas veces es verdad es verdad gritó la auténtica señora adelaide siempre fue tan variable tan raro raro eso es raro dijo alicia cogiendo la palabra es un hombre raro creo que no está completamente bien de la cabeza tiene a veces manías más extrañas yo no he hecho nunca caso de ellas pero las manías siguen muy pocas veces me he levantado por la mañana sin dejar de pensar bueno acaso hoy haya que llevarle llevarle sí a hangwell al manicomio o a lo que sea y ustedes deben tenerlo presente añadió mirando con fijeza a los curas ustedes llevan la misma sangre en sus venas no lo olviden supongo que lo que quieren ustedes es obligarle a que vuelva con usted mrs leek como debe ser sí murmuró débilmente la aludida pues bien prosiguió alicia si pueden persuadirle a que se vaya con ustedes si pueden hacer que cumpla con su deber yo me alegraré mucho y no pondré el menor inconveniente pero lo siento por ustedes debo decirles que esta casa y estos muebles son míos él no tiene nada absolutamente muchos golpes me ha dado en sus momentos de ira pero de todos modos le tengo lástima sí le tengo lástima y no quisiera dejarle en la estacada acaso estos tres jóvenes fuertes y animosos como son podrán hacer algo por él pero no estoy segura de nada es muy terco y tiene un modo tan brusco de resolver las cosas la madre sacudía la cabeza conforme los recuerdos del pasado acudían a su memoria lo positivo es dijo mateo con dureza que debe ser perseguido por vigamia eso es lo que debe hacerse decididamente asintió su hermano enrique harán ustedes muy bien tienen perfecto derecho eso es lo justo y sólo eso por supuesto él negará que es el enrique lic de quien ustedes tratan probablemente lo negará todo pero al fin no dudo de que lograrán ustedes probarlo lo malo de estas cosas de la curia es que son muy costosas se necesitan detectives procuradores abogados y no sé cuántas otras cosas según creo naturalmente habrá escándalo pero por mí no tengan ustedes cuidado yo soy inocente todo el mundo me conoce en putney hace más de veinte años no sé lo que podrá convenir á ustedes mister mateo y mister enrique sacerdotes como son hacer que su propio padre vaya á presidio pero así debe ser la justicia es la justicia y son muchos los hombres que andan por ahí engañando á mujeres cándidas y confiadas he oído hablar con frecuencia de casos semejantes ahora sé que todo eso es verdad merced de dios ha sido que mi pobre padre no haya vivido para ver en qué situación me encuentro yo ahora en cuanto a mi padre viejo como era si hubiera vivido estoy segura de que me habría dado buenos latigazos después de algunas vagas e incoherentes observaciones de los curas oyóse ruido del lado de la puerta era juan que tosía y en seguida gritó levantándose lo mejor es dejar todo esto y marcharnos tal fué su primera y última intervención oral en la escena fin de la sección número veintinueve sección número treinta de enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo octavo un baño bryan farr anduvo vagando por las arboledas comunales de wimbledon manteniendo soliloquios en un lenguaje poco delicado en su precipitación por escapar había salido a cuerpo sin gabán y el tiempo era muy inclemente pero no sentía el frío sólo sentía el penetrante viento de las circunstancias poco tiempo después de la compra de su cuadro por el propietario loco del hotel y bar del alce descubrió priam que el fabricante de marcos de high street conocía un hombre dispuesto a comprar todos los cuadros que pudiera pintar y las gestiones que mediaron entre él y el marquista dieron por resultado formalizar un negocio regular y constante el precio de cada cuadro sería de diez libras esterlinas pagadas al contado de este modo priam había ganado unas doscientas libras por año ninguna de las dos partes contratantes se metió en más averiguaciones las pinturas iban siendo entregadas a intervalos y el dinero recibido inmediatamente priam no sabía más durante algunas semanas vivió con la constante expectación de un alboroto de un escándalo en el mundo del arte visitas de la policía y otras molestias pues era muy fácil suponer que alguno de aquellos cuadros cayese bajo los ojos de un inteligente pero nada había ocurrido y poco a poco priam fue tranquilizándose y creyéndose seguro era feliz feliz en el libre ejercicio del don con que le había dotado la naturaleza feliz con tener todo el dinero que sus necesidades y las de alicia demandaban más feliz que lo había sido en los errantes días de gloria y de riqueza alicia se había asombrado de su capacidad para ganar dinero y además parecía que insensiblemente se iban desvaneciendo sus sospechas respecto al estado de sanidad de su mente y a sus condiciones de formalidad y veracidad en una palabra el perro del destino parecía dormir y él puso especial cuidado en que siguiese dormido priam pues se hallaba en esa especie de protegido escondite que es absolutamente esencial para la dicha de un artista tímido y nervioso por grande y famoso que sea y en estas condiciones sobrevino la desastrosa irrupción la resurrección de los antiguos pecados del verdadero leek priam se sintió herido aterrado furioso pero no sorprendido lo asombroso era que las antiguas canalladas de enrique leek no le hubieran traído perturbaciones y trastornos mucho tiempo antes y qué podía hacer no podía hacer nada esto era lo trágico que no podía hacer nada no podía confiar más que en alicia alicia era admirable cuanto más pensaba en ello más se asombraba del modo como alicia había manejado a aquellos absurdos eclesiásticos y le iban a privar de aquella incomparable mujer por los ridículos procedimientos subsiguientes a una acusación de vigamia bien sabía él que vigamia en inglaterra significaba prisión pero en este caso la injusticia era monstruosa vio a aquellos curas a su hermano mudo a la ofendida madre de los tres peleando y esforzándose por llevarle al presidio o al lecho de muerte y cómo explicárselo a alicia imposible explicarle nada sin embargo era de suponer que alicia no desease explicación alguna alicia en realidad no había manifestado nunca deseos de saber nada siempre decía comprendo perfectamente y se disponía a preparar la comida alicia era en suma la criatura almohada más cómoda que había producido la evolución del universo en esto cesó el viento borrascoso y comenzó a llover priam no se dio cuenta de ello pero la lluvia de diciembre tiene la extraña y horrible cualidad de ser fría y persistente es capaz de sobreponerse a la más obligada y seria preocupación mental y se sobrepuso a la de priam obligóle a notar que su atormentado espíritu tenía una envoltura de carne y que esta envoltura carnal estaba calada hasta los tuétanos ello fue que el espíritu se rindió gradualmente ante la lluvia y priam se volvió a su casa metió la llave en la cerradura con extremadas precauciones para no hacer ruido se deslizó en la casa como un ladrón y cerró la puerta con mucho cuidado ya en el vestíbulo se puso a escuchar con atención ni el menor ruido excepto el gotear de su sombrero sobre el linoleum del piso la puerta del comedor estaba entornada la empujó tímidamente y entró allí estaba alicia surciendo medias al ver a priam se levantó exclamando enrique pero si bien escalado se han marchado ya preguntó el y has estado fuera sin gabán enrique cómo has hecho eso ahora tienes que meterte en la cama inmediatamente si no mañana amanecerás con pulmonía o cosa así se han marchado volvió a preguntar él claro que sí respondió alicia cuándo van a volver creo que no volverán me parece que no les han quedado ganas de repetir la entrevista que tienen bastante con la primera les he hecho ver que lo mejor que pueden hacer es abandonar el asunto y dejarte en paz has visto en tu vida una tostada como la que hizo el cura alicia dijo priam después de una breve pausa te aseguro que el pobre hombre sudaba la gota gorda como si estuviera en un baño turco pero te aseguro también que todo ello es una equivocación yo no he visto en mi vida a esa mujer claro que no la habrás visto dijo ella muy tranquilamente además aunque la hubieras visto se comprende que ella misma se ha buscado todo lo que le ha sucedido se ve bien claro que es una mujer de las que irritan y enojan y no parece que les va mal todos ellos son histéricos todos menos el hermano mayor el que no hablaba me ha sido simpático pero no la he visto en mi vida reiteró priam al mismo tiempo que salpicaba de agua por todas partes querido mío ya sé que no se figuró que alicia asentía a todo por no contrariarle creyó que estaba dispuesta a conservarle a toda costa y tuvo la visión tremenda para él de que ante el espíritu de una mujer amante y buena apareciesen al descubierto los fondos de la conciencia de priam caracterizados por una total desaprensión y una falta absoluta de escrupulosidad lo único que deseo es que no haya más gente de esta clase añadió alicia con sequedad ah esta era la cuestión priam concibió la posibilidad de que el canalla de leek hubiese cometido montones de fechorías y que todas recayesen sobre él su atribulada imaginación vio regiones enteras pobladas de viudas de enrique leek y su descendencia eclesiástica y no eclesiástica ya sabía lo que leek había sido la abadía de westminster era una cárcel bien extraña para lo que leek merecía fin de la sección número treinta y uno de enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público un caballero flamante el automóvil era uno de esos artefactos eléctricos que funcionan sin ruido y con toda eficacia como el garrote y la guillotina ni olor ni rechinar de dientes causado por el ruido estridente de los engranajes ni trompeteo desapacible nada desagradable con tal máquina llegó y paró ante la verja del jardinillo delantero de la casa tan calladamente que alicia que estaba limpiando el polvo de la sala con vistas a la calle no se percató de nada no oyó ruido alguno hasta que la campanilla sonó discretamente creyendo muy justificadamente que quien llamaba era el chico del carnicero salió a abrir la puerta con el delantal puesto y con el plumero en la mano un caballero elegantísimo guapo y deporte distinguido estaba a dos pasos del umbral mientras el carruaje eléctrico evolucionaba en la calle para esperarle en debida forma el individuo era un hombre moreno con el pelo negro y rizado bigotes y ojos negros el sombrero de copa nuevo y reluciente hasta lo increíble brillaba más aún que la lustrosa cabellera y que los ojos llevaba el sobre todo forrado de astracán dato importante que se traducía casualmente en las solapas y en las botamangas llevaba también una corbata de seda negra con un alfiler de perla fina colocado en el centro matemático del romboide formado por el nudo a la marinera de la misma corbata los guantes eran de color pizarra lo característico de sus pantalones a rayas apenas perceptibles era el pliegue central hecho con tal delicadeza que no parecía hubieran puesto mano en ellos seres mortales sus botas eran de cabritilla glacé tan suaves y tan pálidas como el cutis de sus mejillas estas ostentaban un color y una frescura juveniles y entre ellas y sobre las dos sartas de dientes de admirable blancura se proyectaba un voluminoso órgano ganchudo que daba la clave de la raza a que aquel ejemplar humano pertenecía es posible que alicia por pura irreflexión participase del vulgar prejuicio contra los judíos pero seguramente no lo sentía en aquel momento el encanto personal de aquel hombre la delicadeza y esmero que revelaba en todo su exterior hubieran desvanecido tal prejuicio dondequiera que se hubiese presentado en fin aparentaba unos 35 años y nunca se había presentado ante el umbral de la casa de Alicia un hombre tan guapo, tan apuesto, tan elegante como aquel Alicia en su imaginación le comparó enseguida con los eclesiásticos de la semana anterior con gran desventaja para la iglesia no sabía que aquel hombre era más peligroso que mil vicarios vive aquí mister leek preguntó sonriendo y descubriéndose ante Alicia sí señor respondió ella sonriéndose también está en casa verá usted dijo Alicia está muy ocupado en su trabajo con este tiempo no puede salir mucho ni trabaja mucho de modo que tiene que aprovechar las horas puedo verle en su estudio preguntó aquel hombre tan fastuoso con el mismo aire que si dijera puede usted concederme tan supremo favor era la primera vez que Alicia oía llamar estudio a la buhardilla quedó un momento suspensa es para tratar de pinturas explicó el visitante ah bien exclamó Alicia quiere usted pasar he venido expresamente para ver a mister leek dijo el elegante con énfasis la opinión de Alicia acerca del talento de su marido para pintar había cambiado mucho en dos años a un hombre que ganaba doscientas o trescientas libras esterlinas anuales extendiendo colores en el lienzo a su capricho pintando cuadros que en la secreta opinión de Alicia sólo ofrecían un cómico parecido con lo que querían representar había al fin y al cabo que considerarle en su buhardilla como un artista verdad que Alicia consideraba elevado milagrosamente el precio obtenido por la clase de trabajo hecho pero con aquel agradable judío en el portal y el auto junto a la puerta percibió inmediatamente la probabilidad de milagros mayores aún en cuestión de precio vio que el precio corriente de diez libras podía elevarse a quince y hasta veinte libras siempre que su marido no diese ocasión para hacer fracasar el negocio con su absurdo retraimiento y con su maldita cobardía quiere usted subir por aquí insinuó con presteza y toda aquella elegancia subió tras ella hasta la buhardilla la puerta se hallaba entornada y Alicia la abrió diciendo simplemente enrique aquí hay un caballero que desea verte para tratar de cuadros fin de la sección número treinta y uno sección número treinta y dos de enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo noveno un inteligente ryan se repuso de la primera impresión antes de lo que podría esperarse su primer pensamiento fue que las mujeres eran unas criaturas sobre las cuales no se podía fundar cálculo alguno y que la mejor de ellas era capaz de realizar cosas imposibles cosas inconcebibles hasta que ya estaban hechas cómo era posible imaginar que alicia llevase directamente a la buhardilla a un extraño sin previo aviso sin embargo cuando prion vio las narices del visitante narices cuyas ventanas se dilataban y contraían con delicadeza ante los humos de la estufa de petróleo se tranquilizó enseguida percatóse al punto de que no tendría que afrontar rudezas ni groserías falta de imaginación ni ausencia de pronta simpatía además el visitante con la seguridad del hombre experimentado dio inmediatamente el tono de la entrevista comenzando a hablar en estos términos buenos días maître tengo que pedirle mil perdones por asaltarle de esta manera pero vengo a ver si tiene usted alguna obra que vender me llamo oxford y trabajo para un coleccionista dijo todo esto con una mezcla muy agradable de sinceridad de consideración de práctica mercantil y acompañado de una sonrisa franca y distinguida no manifestó extrañeza ni asombro alguno al ver el ajuar de la buhardilla es claro sería ocioso pretender demostrar que el artista más grande no goza cuando le llaman maître la voz maestro significa exactamente lo mismo y sin embargo suena de un modo enteramente distinto hacía mucho tiempo que priam no se había oído llamar maître en realidad a causa de sus hábitos de retraimiento se había oído llamar así muy pocas veces un cuadro que acababa de pintar descansaba en el caballete cerca de la ventana representaba una de las más soberbias escenas de londres la calle alta de patney de noche dos caballos de ómnibus avanzaban vigorosos y arrogantes saliendo del lado oscuro de la calle y al entrar en la parte iluminada de la amplia vía presentaban el aspecto noble y espléndidamente artístico de una escultura ecuestre los juegos de luces eran complicados pero afortunadísimos priam comprendió inmediatamente por la manera calmosa y sosegada con que el visitante miraba el lienzo y la posición que instintivamente tomó para examinarlo que era un hombre acostumbrado a ver cuadros nada de echarse bruscamente hacia atrás o hacia adelante nada de movimientos histéricos ni de gestos o exclamaciones como el que se encuentra frente al ánima de una víctima asesinada miró el cuadro y contuvo sus nervios y su lengua y no era un cuadro fácil de ver era una pintura de un experimentalismo muy avanzado y que no hubiera dicho nada salvo lo pintoresco del asunto a quien no fuese un verdadero inteligente algo que vender exclamó priam contestando a una de las frases del desconocido como todos los hombres tímidos y encogidos procuraba ocultar su timidez tras una familiaridad exagerada y apuntando al cuadro preguntó qué daría usted por esto no hubo más preliminares es muy bueno murmuró mr oxford con el tono del perito que sabe apreciar sumamente bueno puedo preguntar cuánto vale es lo que yo le estaba preguntando á usted dijo priam jugueteando con un trapo pintado ah exclamó mr oxford y miró otra vez guardando silencio al cabo de breves instantes dijo doscientas cincuenta priam había prometido entregar el cuadro al día siguiente al fabricante de marcos y no esperaba recibir por él más de veinte libras esterlinas pero los artistas son seres muy extraños dijo que no con la cabeza aunque doscientas cincuenta libras equivalían á lo que había ganado en los doce meses precedentes su cabeza gris continuó haciendo movimientos negativos no observó mr oxford con afabilidad y respeto y cogiéndose las manos á la espalda luego volviéndose con cierta solicitud hacia priam dijo a propósito presumo que habrá usted visto el retrato de ariosto hecho por el tiziano que han comprado para el museo nacional qué opina usted de él y esperó la respuesta mirando al pintor con interés salvo que el retrato no es de ariosto y que seguramente no está hecho por el tiziano no deja de ser una obra de primera clase dijo mr oxford sonriendo con satisfacción asintió con la cabeza y exclamó esperaba que diría usted eso y luego suave é insensiblemente pasó á hablar de segandini después de s w maurice y á continuación de bonard pidiendo el parecer del maître al poco tiempo estaban los dos en realidad discutiendo el sobrepintura en altas esferas hacía ya años que priam no había oído la voz del buen sentido unido á la competencia hablando del arte pictórico hacía años que no había oído más que puerilidades en relación con la pintura en realidad se había acostumbrado a no oír podía decirse que se había procurado un túnel o pasadizo desde un oído hasta el otro para no darse cuenta de tanta tontería como se había proferido a su alrededor en cambio ahora bebía con ansia la conversación de mr oxford y advertía que estaba sediento hacía mucho tiempo habló después y puso de manifiesto sus sentimientos a medida que hablaba se mostraba más ardiente más entusiasta más apasionado mr oxford le oía embelesado pero parecía la discreción personificada tomó a priam simplemente como se le presentaba como un gran pintor pero no hizo la menor referencia al enigma que suponía el encontrarse un gran pintor pintando en una buhardilla de werther road en el barrio de patney nada de inconvenientes alusiones á la historia del artista ni á sus obras precedentes únicamente la franca aceptación de su genio esto era extraño pero para priam muy cómodo de modo que no acepta usted las doscientas cincuenta libras preguntó mr oxford volviendo al negocio no dijo priam muy resuelto la verdad es añadió que prefiero conservar este lienzo para mí vamos aceptaría usted quinientas metros sí me parece que sí dijo priam suspirando un suspiro sincero porque positivamente le hubiera gustado conservar aquel cuadro sabía que no había pintado nunca otro mejor y puedo llevármelo conmigo preguntó mr oxford naturalmente me atrevería a pedirle a usted que viniera conmigo al centro de la ciudad insinuó mr oxford con gentil cortesía tengo dos ó tres cuadros que me alegraría mucho fueran examinados por usted é imagino que gozaría usted en ello y podríamos hablar de negocios futuros si le fuese posible disponer de negocios futuros si le fuese posible disponer de una o dos horas se lo agradecería un fuerte deseo surgió en el pecho de priam luchando contra su timidez el tono en que mr oxford le había dicho imagino que gozaría usted en ello parecía indicar que se trataba de algo que estaba muy por encima de lo común y priam no podía recordar fácilmente cuál era la última ocasión en que sus ojos se habían posado sobre un cuadro que fuese al mismo tiempo una gran obra y desconocido para él la enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo noveno las galerías de parfitts he indicado ya que el automóvil era algo fuera de lo común y corriente era en realidad muy superior a lo ordinario era mucho mayor de lo que suelen ser los carruajes eléctricos era lo que los que escriben notas deportivas en periódicos publicados por ricos para su recreo llaman una limusín era además maravillosamente nuevo y sin una sola mancha en los mangos de marfil de las portesuelas en la armadura de madera de cedro en todo lo recubierto de suave cuero amarillo en los aparatos patentados de las cortinillas en sus ornamentos de plata en sus tirantes de seda para los brazos en sus lámparas en sus asientos movibles en nada se descubría la menor señal de haber sido usado el automóvil de mister oxford parecía demostrar que su dueño no usaba un carruaje dos veces es decir que compraba uno nuevo cada mañana como los corredores de la city sus sombreros de copa y el duque de celci sus pantalones en el interior del vehículo se podía armar una mesilla para escribir iban bolsas convenientemente distribuidas para contener documentos dos butacas y un aparato para indicar la hora la temperatura y las fluctuaciones barométricas llevaba también su correspondiente tubo acústico para hablar con el conductor cualquiera podía imaginar que si aquella máquina hubiera estado conectada por telegrafía sin hilos con la bolsa con los estudios de los principales artistas y con el parlamento y si además hubiera llevado en la trasera un restaurante comprimido mister oxford no habría tenido nunca necesidad de dejar su carruaje y podría haber pasado en él días enteros la perfección de la máquina y el atavío y la lozanía de mister oxford hacían que bryam ofreciese un aspecto bastante pobre realmente su vestimenta estaba muy deteriorada en patney había ido descuidándose poco a poco en el vestir en otros tiempos había sido un petimetre pero eso fue cuando tenía a leek a su servicio y conforme el auto iba avanzando sin despedir olor y sin hacer ruido por las concurridas avenidas de londres hacia el centro de la ciudad ya disparado como un proyectil ya deteniéndose con suave prontitud ya deslizándose en rápida curva alrededor de un vehículo pesado iba sintiéndose cada vez más molesto en patney se había echado al surco en los dos últimos años no había salido de patney salvo en muy contadas ocasiones para refrescar su espíritu en la galería nacional y siempre iba por el tren y por el metropolitano pues este último despertaba en él ideas románticas y maravillosas invariablemente surgía de la tierra en la esquina de trafalgar square percibiendo una extraña expansión en su ánimo de suerte que hacía mucho tiempo que no había transitado por las principales vías de londres había olvidado la riqueza y el lujo y las tiendas de cigarrillos orientales cuyos propietarios llevan nombres terminados en opoulos y había olvidado igualmente la altivez de las clases directoras y la altivez más rígida aún de los lacayos de estas clases había dejado a alicia en patney y un demonio misterioso se apoderaba de él le clavaba sus garras y pugnaba por arrastrarle de nuevo hacia la sencillez de patney este demonio le hizo acobardarse y encogerse ante el brillante espectáculo del centro de londres y casi llegó hasta sacarle del carruaje y hacerle salir corriendo hacia patney con toda la rapidez que sus piernas podían consentirle era el demonio que llamamos hábito hubiera dado su mejor cuadro por estar en patney en lugar de pasar por hyde park corner en compañía de mr oxford a pesar de la afable respetuosa y hábil conversación de éste sin embargo otro demonio la timidez le mantuvo imperiosamente dentro del vehículo detúvose éste en bond street ante un edificio con una amplia arcada y con el símbolo del imperio flotando en lo alto sobre el tejado avisos bien visibles indicaban que la admisión en la arcada costaba un chelín pero mr oxford llevando el lienzo de priam con el mismo cuidado que si le hubiesen costado cincuenta mil libras esterlinas en lugar de quinientas entró sin detenerse y sin pagar y priam le siguió atendiendo a la expresiva invitación que para ello le hizo soldados veteranos con el pecho cubierto de cruces y medallas saludaron militarmente a mr oxford al entrar y dentro ya del edificio individuos con sombreros de copa tan impecables como el de mr oxford se quitaron tales sombreros al pasar éste que no se quitó el suyo en contestación al saludo sino que simplemente inclinó la cabeza a lo napoleón el aspecto y las maneras de mr oxford habían cambiado notablemente podía verse en él al hombre de voluntad indomable acostumbrado a utilizar a otros hombres como peones de ajedrez por fin llegaron a su despacho particular donde mr oxford con la ayuda de un criado se despojó del sombrero de los guantes y de las pieles y llamó seca y prontamente a un individuo que en el acto llevó un marco acomodado al lienzo de priam quiere usted un cigarro dijo mr oxford al pintor tornando rápidamente a sus primeros modales y ofreciendo a priam una caja en que cada cigarro iba envuelto en una hoja dorada eran cigarros de los que cuestan una corona en un restaurante media corona en el estanco y dos peniques en amsterdam cigarros de príncipes con aroma paradisíaco y ceniza más blanca que la nieve pero priam no estaba en situación de apreciarnos había visto en una magnífica placa de cobre bajo la arcada estas palabras galerías de parfields estaba en el celebrado museo de los primitivos compradores de sus obras a los cuales nunca había llegado a ver personalmente tuvo miedo una aprehensión mortal se apoderó de él y una sensación dolorosa invadió su estómago después de haber inspeccionado escrupulosamente el lienzo de priam y entre nubes de incienso mr oxford extendió y firmó un cheque por quinientas libras esterlinas y con el cigarro en la boca se lo entregó a priam quien trató de tomarlo sin dar importancia al hecho pero sin lograrlo el cheque llevaba la firma parfields sabe usted que soy ahora el único propietario de este museo dijo mr oxford dirigiéndose a priam y sin dejar el cigarro de veras exclamó priam sintiéndose tan nervioso como un jovenzuelo sin experiencia mr oxford condujo a priam pisando sobre tupidas alfombras a un salón donde la luz eléctrica era proyectada por medio de reflectores adecuados sobre una tanda de cuadros pocos en número pero de extraordinario valor mr oxford no habia exagerado priam gozó contemplando aquellos cuadros no eran de esas pinturas que se ven todos los dias ni aun una vez al año allí estaba el de la croix más hermoso que priam habia visto en aquel tamaño y un vermeer que hacia innecesario visitar el museo reichs luego en una parte mas distante hacia la cual se dirigio mr oxford y en un sitio de marcado honor habia un paisaje de noche de las inmediaciones de volterra una ciudad italiana situada en un cerro el espíritu de priam se estremeció hasta lo mas profundo cuando sus ojos vieron aquel lienzo en el borde inferior del rico marco habia dos palabras con caracteres negros priam far qué bien recordaba haberlo pintado qué magistralmente hermoso era aquel cuadro ahí tiene usted dijo mr oxford en mi humilde opinión éste es uno de los mejores far existentes qué opina usted priam cayó por un momento y al fin dijo convengo con usted farr añadió mr oxford es tal vez el único pintor moderno que pudiera estar en compañía de las obras que figuran en este salón no le parece a usted priam se sonrojó y dijo sí había una diferencia considerable por varios conceptos entre la obra referente a patney y la relativa a volterra pero tanto una como otra eran incontestablemente y remisiblemente de la misma mano no podía menos de apreciarse el mismo trabajo de pincel igual ordenación de masas el mismo modo de ver las cosas y de apoderarse de los los hechos idéntica manera de manejar el color en una palabra la misma asombrosa y austera traslación de la naturaleza al lienzo la extraordinaria semejanza saltaba enseguida a la vista del observador y le sujetaba no podía escapársele ni a un vendedor en pública subasta sin embargo mr oxford no hizo referencia a ella parecía completamente ciego en ese punto lo único que dijo cuando salían del salón y priam terminó su monosilábico juicio fué si esta es la pequeña colección que acabo de reunir y estoy muy orgulloso de haberse la mostrado a usted ahora deseo que venga a almorzar conmigo a mi club hágame el obsequio de aceptar sentiría que se negase usted a acompañarme a priam no le importaba medio penique el sentimiento de mr oxford y con toda sinceridad hubiera rehusado almorzar con él en el club sin embargo dijo que sí porque era lo más fácil de decir y de hacer para su timidez en cambio mr oxford era un hombre resuelto y determinado pero priam temía marcharse estaba perturbado alarmado atemorizado por el misterioso silencio de mr oxford los dos marcharon y llegaron al club en el incomparable automóvil eléctrico de mr oxford fin de la sección número treinta y tres sección número treinta y cuatro de enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público en el club priam no había estado nunca en un club esta afirmación puede asombrar acaso sea recibida con incredulidad pero es cierta priam salió de la tierra de los clubs al principio de su vida le era familiar el exterior de los clubs ingleses en las ciudades del continente europeo conocía también la amable charla de sus defensores en la mesa redonda de algunos hoteles de turistas pero su deseo por saber más acerca de ellos no había pasado de ahí de suerte que no sabía nada del interior de los clubs el de mr oxford le alarmó y le intimidó era un edificio tan grande y tan negro al exterior parecía la casa ayuntamiento de alguna gran ciudad industrial según se ponía el pie en la acera en el arranque de las gigantescas escaleras que conducían al primer par de mamparas de cristal la cabeza del visitante estaba seguramente más baja que los pies de un individuo que le examinara con dureza desde el otro lado de los cristales la misma cabeza quedaba mucho más baja que los alféizares de las colosales ventanas de la planta baja sobre ésta se alzaban dos pisos más y encima de ellos se proyectaba un alero de piedra tallada que amenazaba a quien dirigiese su vista hacia él la décima parte de una pizarra el fragmento de una esquina que se derrumbara desde lo alto de aquella mole podría destrozar elefantes y toda la fachada era negra negra por las partículas de carbón allí depositadas a través de las edades la noción de que el edificio era una casa ayuntamiento mal colocada iba desvaneciéndose gradualmente a medida que se examinaba se percibía entonces lo falso de la primera idea se apreciaba que el club de mister oxford era un monumento una reliquia de los días en que había gigantes en la tierra y que había venido á menos á poder de una raza de pigmeos que procuraban utilizarla lo mejor posible el único descendiente de los gigantes era a la sazón el sentinela situado tras las vidrielas de la entrada cuando mister oxford y priam subieron por la escalinata del frente aproximándose hacia dicha entrada aquel gigante abrió la gigantesca puerta con gigantesca fuerza y mister oxford y priam penetraron de un modo casi imperceptible cerrándose de nuevo la puerta con una tremenda conmoción de aire priam encontróse en un vestíbulo inmenso bajo un techo tallado muy lejos en lo alto como si fuera el cielo vio á mister oxford escribir su nombre en un folio gigantesco bajo un reloj también gigantesco efectuado esto mister oxford le guió hacia el interior dejando a derecha e izquierda enormes espacios que ver y entraron en una habitación muy larga en cuyas dos inmensas paredes laterales se hallaban fijos formando hileras interminables miles y miles de macizos ganchos y acá o allá en alguno de aquellos ganchos se veía un sombrero de copa o un gabán mister oxford eligió un par de aquellos ganchos y después que él y priam dejaron en ellos las prendas que coartaban su libertad de acción pasaron a otra gran habitación que evidentemente trataba de recordar los baños de caracala en gigantescas pilas talladas y cinceladas en sólido granito priam se frotó las uñas con un cepillo de dimensiones colosales tal como no le había visto nunca ni aun en sueños y un criado le cepilló el vestido con un utensilio que recordaba un arma ofensiva de los tiempos de anac pasamos directamente al comedor o prefiere usted tomar antes un poco de ginebra y angostura preguntó mister oxford priam no quiso tomar ningún aperitivo en consecuencia subieron por una imponente escalera de sombrío mármol y después de cruzar por otros departamentos entraron en el comedor que muy bien hubiera podido servir por sus dimensiones para una excelente escuela de equitación en uno de los muros se abrían en hilera seis de las gigantescas ventanas visibles al exterior del edificio y a cada una de aquellas ventanas correspondían cortinas que descendían formando amplios pliegues desde las regiones invisibles a las visibles probablemente había techo pero la vista no lo alcanzaba en todos los muros había pinturas gigantescas con marcos macizos y muy decorativos y sobre las ventanas heroicos bustos de mármol sostenidos por columnas de basalto las sillas por su tamaño y su peso hubieran sido inmovibles si no fuera porque todas ellas corrían sobre ruedas capaces de resistir el peso de moles de roca sin embargo al lado de las mesas parecían juguetes insignificantes en uno de los extremos del salón había un aparador que no habría crujido ni se habría resentido en lo más mínimo bajo el peso de un buey entero y en el extremo opuesto se veía una chimenea en cuyo fuego se podría haber asado el buey en una pieza y en cuya repisa el gigante goliat no habría alcanzado a poner el codo todo estaba silencioso y solemne el piso se hallaba recubierto por todas partes de tupidas alfombras que apagaban todos los ruidos ecos y resonancias no se oía el más leve rumor parecía en verdad que el sonido estaba proscrito de allí Brian había pasado ya por delante de la amplia entrada de un salón cuyas paredes estaban cubiertas con avisos que en letras gigantescas decían silencio y había notado igualmente que todas las sillas y divanes estaban acolchados y forrados con cuero suave y flexible de manera que era imposible producir el más leve crujido a primera vista parecía que el comedor se hallaba desocupado pero una inspección más detenida mostraba unos seres como mosquitos rastreando de un lado a otro o sentados en cómodas butacas hechas desde luego para contener dos de ellos aquellos mosquitos eran los miembros del club convertidos en muñecos por las tremendas dimensiones del salón y de su mobiliario extraña y siniestra raza todos aquellos individuos parecía que se hallaban en las fases finales de su decaimiento y dondequiera que su cabeza podía descansar extendían un lienzo blanco para que no tocase el sitio santificado por la cabeza de los antecesores fallecidos rara vez hablaban uno con otro pero cambiaban miradas de mutuo recelo y desprecio y si por acaso conversaban lo hacían con palabras sueltas y en tono de fastidio y aburrimiento podían espiarse perfectamente unos a otros en medio de la general y sombría tristeza allí perdurable tristeza sobre la cual no producían impresión alguna las lámparas eléctricas que lanzaban débiles destellos amarillos a través de los grandes globos donde estaban encerradas todo el edificio parecía en suma sepultado en el pasado y soñado en los antiguos tiempos cuando allí habría sin duda gigantes que podrían llenar con su cuerpo aquellas butacas y poner los pies en las repisas de aquellas chimeneas a semejante ambiente llevó mr oxford a priam para comer en platos del tamaño corriente y beber en vasitos de juguete en el almuerzo excelente y excesivamente moderno no se percibió la menor alusión a la inmemorial historia del club salvo en el queso de stilton que parecía descender de los hermosos días de los tiempos homéricos un queso que acaso ensentó el propio ulises casi no es necesario decir que el efecto en el temperamento de priam fue desastroso pero como el diplomático mr oxford podría haber imaginado que priam no había estado hasta entonces en un club lo cierto fue que el club y el almuerzo produjeron al artista una angustia tan intensa que habría dado una suma tan gigante como el club el cheque que llevaba en el bolsillo por no haber conocido a mr oxford era un hombre demasiado sensitivo para un club y su aspecto y sus gestos lo decían mr oxford había calculado mal el efecto de su club en el temperamento de no tardó en conocer su error vamos a tomar el café en el salón de fumar dijo al terminar el almuerzo el smoking room era un sitio del club donde no se consideraba un crimen el hablar en tono natural mr oxford encontró un rincón libre de los muñequitos que por allí pululaban y en él se acomodaron licores y cigarros acompañaban al café podía entonces oírse reír á los muñecos con toda libertad en medio del humo y la charla general distaba muy poco de ser un alboroto a intervalos un diminuto muchacho entraba en el salón y pronunciaba a grito herido el nombre de un socio mr oxford bebió su café con cierta prontitud y después se inclinó un poco sobre la mesa acercando su cara de luna llena a la de priam arregló sus piernas en posición cómoda bajo la mesa y lanzó al aire gran cantidad de humo de su cigarro estos eran los preliminares de una escena de confianza la proximidad de la crisis que por algunas horas estaba preparándose el corazón de priam tembló cuál es su opinión maître acerca del valor de los cuadros de priam farr preguntó mr oxford priam estaba en la agonía la actitud de mr oxford era respetuosa amable expectante pero priam no sabía qué decir sólo sabía lo que hubiera hecho de muy buena gana si hubiera tenido valor para ello echar a correr inmediatamente sin ceremonias no sé no sé contestó palideciendo visiblemente lo digo continuó mr oxford porque he comprado algunos buenos farrs en mi tiempo y debo confesar que los he vendido bien ahora sólo me ha quedado el que le he enseñado esta mañana y he estado pensando qué sería mejor si conservarle y esperar una posible alza en el precio o venderle enseguida por cuánto puede usted venderle murmulló priam no me importa decírselo a usted dijo mr oxford creo que podría venderle por un par de miles de libras es un lienzo pequeño pero es uno de los mejores de su autor yo le vendería manifestó manifestó en tono apenas perceptible usted le vendería acaso esté usted en lo firme todo es cuestión a mi parecer de que cualquier día de éstos aparezca otro pintor que pueda hacer un trabajo como el de farr y aún mejor yo imagino la posibilidad de que surja un hombre tan hábil y que imite a farr tan perfectamente que sólo personas como usted y acaso yo puedan apreciar la diferencia es un trabajo que puede ser imitado de un modo muy brillante si el imitador tiene la habilidad suficiente no lo cree usted así pero qué quiere usted decir preguntó priam sudando a mares bueno dijo mr oxford en tono vago no se sabe el estilo puede ser imitado y llenarse el mercado de lienzos tan buenos prácticamente como los farr auténticos nadie lo conoce por bastante tiempo y luego puede venir la confusión para la generalidad del público y una brusca baja en los precios y lo bueno del caso es que el público en realidad no pierde porque una imitación que nadie puede distinguir del original es naturalmente tan buena como él me comprende usted hay pues aquí una magnífica ocasión para un hombre que pueda aprovecharla y por eso me inclino a aceptar el consejo de usted y vender el único farr que me queda al decir todo esto mr oxford sonreía de un modo cada vez más confidencial su mirada estaba impregnada de una secreta intención parecía que estaba sugiriendo a priam ideas no traducibles en palabras su faz radiante tenía la expresión que tales rostros suelen presentar en ocasiones semejantes una expresión que franca y jovialmente muestra que en último término no hay nada en sí bueno ni malo o al menos que muchas cosas consideradas malas dentro de la esclavitud de la convención en que vivimos pueden en realidad ser buenas así leyó y tradujo priam la expresión de mr oxford este canalla quiere que yo haga imitaciones de mí mismo pensó priam acometido de brusca y oculta ira conoce perfectamente que no hay diferencia entre el lienzo que le he vendido y el que ya tenía y quiere que entremos en tratos este es el juego que se trae conmigo y después de haber pensado así dijo en voz alta no sé que le haya aconsejado a usted nada yo no soy un tratante en cuadros dijo esto en un tono que debiera haber hecho callar a mr oxford pero no fue así mr oxford se escurrió mudando rápidamente de camino como un patinador cuando hace figura nueva y comenzó a explayarse minuciosamente acerca de los méritos del cuadro de volterra le analizó con tanto detalle y le alabó con tanta justicia que parecía que tenía el lienzo delante priam se asombró de la exactitud de las apreciaciones de aquel hombre ah vergante como entiende de estas cosas pensó con espanto cree usted que ensalzo demasiado esa obra chermet terminó mr oxford siempre sonriendo un poco dijo priam si hubiera podido echar a correr pero no podía mr oxford le tenía bien arrinconado no había medio de quedar libre además era grueso y tenía más de cincuenta años estaba esperando que dijera usted eso y querría usted decirme en qué período le pintó usted inquirió mr oxford muy suavemente aunque con las manos cerradas y apretadas de tal modo que la sangre fluía a la región de los nudillos este era el punto crítico que mr oxford había estado preparando durante todo el tiempo la sonrisa de mr oxford había estado ocultando el conocimiento de la identidad de priam fin de la sección número airflow 0 20 20 11 21 30